Seguimos con más invitados en esta mañana, Paul Merchanos, de Acompáñales, el director regional de Hidrocarburos, cuya acción se cumple en la provincia de Imbaura y Carchi. Está aquí para hablar precisamente sobre la labor que vienen cumpliendo dentro de su función. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y la primera preocupación que ya ha sido disipando en estos días es el efecto que el incremento del 14% podía generar en el costo de los combustibles, sobre todo en la gasolina super extra, no sé si en el diésel, pero si en las dos primeras, inclusive en los primeros días de aplicación de esta nueva medida, la gasolina super sufrió algún tipo de incremento y luego se tuvo que ajustar. ¿Cómo se logró ese ajuste? Y se está comprobando que las gasolineras están respetando el precio oficial. Muy buenos días. Agradezco al medio de comunicación por la entrevista. Buenos días a toda la provincia de Imbaura. Es un placer estar en esta entrevista. Bueno, como usted lo ha confirmado, existió una variación en el tema del precio de la super. Primero, como antecedente, para comentarles que la gasolina super no tiene un límite de precio. Entonces, las comercializadoras están en su derecho, así sea que no haya subido el IVA o no, en poder establecer otro precio superior al que ellos ya mantienen. O sea, no hay un precio oficial, eso depende de la oferta y la demanda. Eso depende de la oferta y la demanda, así es. Entonces, en cambio, bueno, el señor presidente otorgó un decreto ejecutivo donde los combustibles, tanto extra, diésel, diésel premium, aquí en la provincia se utiliza el diésel 1 y el diésel premium. El diésel 1 para el tema industrial y el diésel premium para automotriz. Entonces, los precios en los terminales los bajaron. Con esto hace que el gobierno ecuatoriano asuma el aumento del IVA del 12 al 14%. Esos dos puntos porcentuales. Esos dos puntos porcentuales, así es. Entonces, el precio de la gasolina extra sigue manteniéndose en un dólar 48 centavos por galón, ya al expendio del consumidor final, ¿no? Ese es el precio que se tendrá que ver obligatoriamente en todas las pancartas o como nosotros le llamamos pizarra de precios en las estaciones de servicio. 1 con 48. 1 con 48 centavos. En el caso de la gasolina, perdón, en el caso del diésel premium, en las estaciones de servicio veremos el precio de 1 dólar 0, vendría a ser 3.7 centavos. Casi 4 centavos por galón. Ese es el precio ya para el consumidor final y que estos dos productos están totalmente subsidiados para la ciudadanía. Por eso tienen esos topes de precios que vienen desde hace mucho tiempo y no se ha aumentado y así aún que se ha venido esta alza del IVA, no se ha incorporado un aumento. En el caso del diésel 1, seguiría costando lo mismo que el diésel premium. La diferencia entre los dos es el uso y el tema de la pureza del combustible. El diésel primero es más puro por el tema de vehicular, para que no ocurra nada en el sistema de fluidos del vehículo. En cambio la maquinaria es más robusta y puede soportar este tipo de combustibles, que no es en baja calidad, es en mediana calidad. En el caso de la super, si bien es cierto, como lo dijo el señor presidente, hubo una pequeña exclusión de esto de aquí, de este producto, pero sin embargo al día siguiente también declaró otro decreto ejecutivo, es el 1066, el anterior era el 1061, donde el 1066 nos otorga un precio más bajo en terminal. Esto con la condición de que las comercializadoras puedan retornar al precio anterior sin necesidad de subirlo. En el caso de la super, hay un precio sugerido, a pesar de que usted ya lo explicaba que el valor depende mucho de la condición de oferta y demanda, y que es potestad de las empresas que distribuyen gasolina o comercializan gasolina, subir o imponer el costo. Sin embargo hay un precio sugerido. Exacto. No tenemos, bueno, no tenemos precio sugerido. Lo que nosotros hacemos es darle un precio en terminal. Como este combustible no es que no tiene subsidios, sí tiene un subsidio pero no a la proporción que lo tiene el diésel y el extra. Entonces este combustible, las comercializadoras lo pueden ir fluctuando el precio, como lo estaba comentando. Nosotros hicimos un testeo aquí en la provincia de Imbabura, tenemos aproximadamente cuatro comercializadoras aquí, cuatro o cinco, igual las voy a enumerar, Petroecuador, Primax, está PIS, o sea Petróleos y Servicios, Petrol Ríos, Más Gas y Energy Gas. Son las seis comercializadoras que se encuentran compitiendo en este mercado de la provincia de Imbabura, de las cuales Petroecuador, como ya lo declararon antes de que se suba el IVA, ellos iban a subir dos centavos mensuales. Entonces ellos siguen realizando este incremento. En el caso de la comercializadora Primax, ellos tenían su precio de super en dos dólares con veintinueve centavos. Al momento del alza del IVA, ellos lo subieron a dos dólares con treinta y cuatro centavos, o sea, una subida de cinco centavos. Pero ahora que hicimos nuestro recorrido por segunda vez, ellos lo bajaron a dos dólares con veintinueve centavos. Retornaron al precio. En cambio, Petróleos y Servicios, ellos vendían la super a dos dólares con diez centavos. Y ahora lo han elevado cinco centavos más, o sea, dos dólares con quince centavos el galón. Es lo que ellos están expendiendo en este momento. Pero me parece, todavía no está ratificado por completo, que ellos, debido a que hubo esta nueva modificación de precios en el terminal de la compra de super, ellos al parecer van a bajarse. ¿Cuántos centavos todavía no lo están pensando? O todavía también están pensando en mantenerlo. En el caso de Energy Gas, lo mismo. Ellos subieron cinco centavos de dos dólares diez a dos dólares quince. En el caso de más gas, ellos también subieron cinco centavos. Bueno, me faltó también la comercializadora Petro World, que ellos son los que más elevaron el precio, de dos dólares quince a dos dólares veinticinco. El galón. Diez centavos de incremento. Diez centavos de incremento. Entonces, como vuelvo y repito, nosotros hemos estado haciendo este testeo para ver cuánto han subido o fluctuado los precios de la super y a su vez también verificar que los precios de la extra establecidos, ya esos están establecidos en un decreto, y el diesel premium se mantenga. Y el valor se mantiene tal cual, el de la extra, ¿cuál es el valor exacto? El valor exacto de la extra para el consumidor, ya incluido el IVA, es un dólar cuarenta y ocho centavos por galón. El de diesel premium, un dólar con cero treinta y siete centavos el galón, ya incluido IVA, los dos. Es un tema muy importante. Y se han, ustedes me comentaba que también ya han hecho algunos recorridos para ver cómo está esta situación, y parece que se ha tomado corresponsabilidad del tema. Ustedes lo han notado así por parte de los comercializadores. Exacto. Además que si el precio de extra y diésel estaba modificado, nosotros podíamos actuar con una sanción administrativa hacia el centro de distribución, en este caso la estación de servicio o depósito industrial que también se encuentra en esta provincia. Con respecto al GLP, también así mismo se mantiene. Sabemos, la ciudadanía me va a decir, bueno, nosotros no lo compramos al precio oficial, porque por un tema de administración y administraciones pasadas, o sea, la gobernación de Inbabura y la dirección de hidrocarburos de ese entonces, decidieron no expender el hidrocarburos en los depósitos de GLP autorizados, y lo hacen en recorrido. De esa manera se minimizaba este tipo de altercados que existían, que eran las grandes filas, la venta de puestos de las filas, y muchos otros inconvenientes que ocurrían, alquilar un taxi para ir a un depósito. Entonces lo que se trató de hacer es expenderlo en recorrido, como nosotros lo llamamos, a domicilio. Entonces la venta sigue también en 2 dólares 50. En casa del vehículo que llega a la casa, 2 dólares 50. No hay incremento. No hay incremento. También asimismo, el GLP disminuyó en el decreto ejecutivo 1061, le otorga un nuevo precio para que no se afecte el margen de ganancia de las comercializadoras, y todo el canal de distribución que es para este tema del GLP. Entonces la bombona, si en el caso nosotros la vendiéramos en depósito en la provincia, el carche de invagura no se expende en depósito, pero si en algún momento volviera a ocurrir esto, sería 1 dólar 60, y en recorrido, como vuelvo y repito, 2 dólares 50. Y finalmente hay otros temas en torno a controles. Por ejemplo, vemos que en las gasolineras se ha emitido una disposición que no se puede vender combustible a vehículos de carga pesada con placas extranjeras. Se mantiene y se está cumpliendo esta disposición. Qué bueno que toca ese tema. Para aclarar ese tema, muchos usuarios dirán, yo vi un vehículo cargando combustible subsidiado con placas extranjeras. Nosotros tenemos un parámetro. De 10 toneladas, incluidas las 10 toneladas en adelante de peso, ellos no pueden cargar combustible con subsidio. De 10 toneladas, sin incluir las 10 toneladas hacia abajo, hacia los carros livianos, pueden cargar combustible. Un auto con placas de otro país, un camión pequeño. Pueden cargar a precios subsidiados. Pueden cargar a precios subsidiados. Eso también en beneficio a los visitantes que nosotros tenemos habitualmente en la provincia de Imbagura. Sabemos que tenemos bastante afluencia de vecinos colombianos que vienen a visitar los lagos y todos los atractivos turísticos que tiene esta provincia. Entonces, eso para que no afecte el turismo. En el caso de la transportación extra pesada, que se llamaría a partir de las 10 toneladas, son los que no pueden cargar combustible 10, el premio, con subsidio. Entonces, nosotros en la provincia, en esta provincia, tenemos una estación actualmente autorizada al expendio de este combustible sin subsidio, que es la estación de petróleos y servicios El Jordán, que queda en Otavalo al ingreso de... Es el único que pueden cargar, pero no a costo internacional. A costo internacional. Entonces, nosotros, en el mes de enero, febrero y marzo, antes del terremoto, nosotros hicimos exhaustos operativos donde muchas estaciones de servicio estaban incumpliendo este decreto, porque fue un decreto del presidente y nosotros tenemos que hacerlo cumplir. En este decreto nos dice que estos vehículos no están autorizados a cargar. Entonces, nosotros, como ente de control, nos vamos hacia el sujeto de control. Entonces, nosotros levantamos varios expedientes administrativos a estaciones de servicio por este tipo de temas. Y ahora se ve que las estaciones están cumpliendo. No hemos podido darnos rondas por el tema del terremoto y hemos estado en otros temas. Y ahora que se viene con el tema del precio del combustible que tenemos que controlarlo, hemos estado enfocados en este tipo de operativos, más que todo. Temas importantes. Entonces, queda muy claro, no ha subido ni el 10, ni la gasolina super. La gasolina super depende de muchas variables, pero tampoco es que se ha generado un incremento importante y la extra se mantiene tal cual. Segundo, el tema del GLP, no hay un incremento y no debería haberlo bajo ningún criterio porque ya se ha reajustado el tema del valor con el IVA desde el origen, desde donde sale el GLP. Y como no subió tampoco el combustible, quienes lo hacen en la distribución en los vehículos tampoco tienen justificación para incrementar. 2,50 en su casa es lo que vale el gas. Y en lo referente a lo otro, a esto de la presencia de vehículos con placa extranjera, sobre todo de grandes vehículos, sobre todo de carga, pues hay una disposición que no pueden cargar gasolina subsidiada y solo hay una estación autorizada que es en Otavalo que puede vender diésel con precio internacional, lógicamente. Son temas importantes que la ciudadanía debe conocer y que hoy nos ha compartido el representante de Hidrocarburos, al cual le agradecemos por su presencia.